¡Que le ponga esa voz! Expandendo la red Con estilo y sabor Sabroseando con el rey Bueno pues ustedes se acuerdan de esta melodía Esta melodía quiero decirles Que Sonido Gitano la presentó Esta melodía la trajimos Hace ya aproximadamente Más de 20 años La trajimos de allá de la ciudad de Nueva York En la última gira que hicimos ayer Desde el 2004 Y hoy quiero decirles que este tema Se volvió todo un éxito El tema de Oye Cantinero Ahora vamos a bailar lo nuevo nuevo De la música con el sabor del Ecuador Esto que se llama se titula Para que lo bailes ¿Dónde estás mi amor? Esta noche bailamos ¡Cumbia del Ecuador! ¡Vuelta la bella! Vamos a dedicar este tema Porque ya poco a poco Vamos entrando a la recta final Esta noche para que usted le ponga sabor ¡Bailamos! ¡Esta cumbia del Ecuador! ¡Porque le demor!" ¡Porque le sobor! Y se desea lo que hay un granito En la tierra si le citas Esta noche los trailers Pura La mejor banda que Dios hizo ¡Escúchala! Ahora nos dice Esto se llama ¿Dónde estás, chiquita? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Carelli? Ya llegó mi chamaca ¿Qué cosa? No para todos los callejeros de Yolotepec Ya llegó Tallito y su esposa ¿Dónde estás, chiquita? Esa es esa, brillosamente El seco Puebla Como siempre consigo Toda la banda de Santiago y Tizca Paloma Socorrito, Diego Como siempre consigo Oye, ¿dónde estás? Esta es una cumbia del Ecuador Oye, ¿dónde estás, chiquita? Cuida de tu traición Tú volverás, mujer Subra mis carnalitos Bendita de tu traición Esta noche el sonido Géminis Esta noche los gemelos del sabor Puedo la banda de Tizca Palucas Para que recuadren siempre Subra mis chamaca Los tamales de Pipi Guasca Y ahí llegan mis canales Vamos a Chual En la vida Esta noche los tamales Hasta Chial Oye, ¿dónde estás? Todos los de la Magdalena Esta noche se reporta Toda la banda de la Magdalena Con su ciudad Siempre contigo Esta noche la banda de Tizca Paloma Oye, ¿qué sabroso? ¿Dónde estás? De lejos yo te veo Que tú tienes Este es el ritmo sabroso del Ecuador De lejos yo te veo Que tú tienes otro amor Te quise hablarte y no Oye, ¿dónde estás? Tú estás en Guacani Te quise hablarte y no Esta noche la negociación De los brazos Vivo acá ¡Sanacucicla, Jaca! ¡Súbra mi carnalito, Ale! ¡Esto se va hasta el bello Estado de Hidalgo! ¡Vamos siempre contigo Te apoyamos de corazón! Noche día te busqué Y no te puedo encontrar Noche día te busqué Y no te puedo encontrar ¡Esto se acompaña mi carnal Pedro! ¡Mi linda flor! ¡Y la suma guardia! ¡Súbra mi chamaco, el gato! ¡Dónde estás! ¡Mi linda flor! ¡Ello que está del otro lado de los charcos! ¡Y ahí con mi carnal de chapa! ¡Lo de los tóxicos! ¡Son dijeros de Jalapa, Meracruz! ¡Y ahí llegó a su allí doble! ¡Lo de la banda de Amajal de Guerrero! ¡Fordise! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Ya se va! Sonido Hit No